Si estás interesado en una carrera en las áreas de asistencia médica y enfermería, acércate a Génesis Instituto Vocacional, donde te ofrecemos una amplia gama de cursos para tu formación profesional. Las clases son flexibles y están concebidas para grupos pequeños, con el objetivo de garantizar una enseñanza individualizada. Nuestro staff está integrado por médicos y especialistas bilingües del más alto nivel, que te ayudarán a desempeñarte con éxito en el área profesional que tú elijas. Llámanos o ven a visitarnos. Gracias por ver el video.